Ahí va, vamos a probar Pero no me recuerdo ni lo que tus años parecen Pero el día de la noche se despejó La noche se despejó Y la noche se despejó Y el sol se despejó Y la gente se despeja Hoy no me dejó la noche Tal vez la montañas se despejó Y roche se despejó Pero yo pensé que todo el mundo no había Como las продажas Will yes have to stay to stay for a while No hablé ni siquiera sufridó Rehabilita mi rostro I thought I cried for you forever But I couldn't, so I didn't I thought I cried for you forever But I didn't